Hey que tal a todos, sean bienvenidos una vez más al Planes Retro y como ya habrán visto en el título de este video, el día de hoy les traigo Cómo conseguir una escopeta de combate rápido, fácil y sencillo en GTA San Andreas Si que es verdad que si no tienen desbloqueada las islas va a ser más difícil, para ello vayan al aeropuerto y después se agarren en un avión Arriesguense y vayan por la escopeta y a ver cómo sobreviven Pero, primero les voy a dejar la ubicación, no está tan separado, está en las puras venturas Para eso sería bueno que tuvieran una novia, la cual hace que, creo que se llama Katy, no me acuerdo cómo se llama exactamente Esa novia hace que no se pierdan las armas, de hecho aquí arriba te voy a dejar el video para que consigas esa novia Y una vez que te mueras, no se pierdan tus armas Así que si no tienes la isla desbloqueada, pues puedes ir a hacer lo mismo que lo que te digo, ir al aeropuerto y ir directo para allá Una vez conseguida la novia, o si tienes ya desbloqueado todo, pues nada más agarras esta ruta que estoy agarrando aquí Que por cierto, puse cámara rápida y esto lo estoy comentando por encima porque, pues, primero tuve que planificar todo el video Y bueno, nada más que sepan que agarré una moto rápida para poder pasar por aquí Y para mostrarles más específicamente en dónde está exactamente la escopeta Por cierto, es una escopeta muy buena, para mí es la mejor escopeta del juego Uy, aquí casi me tiran Y por esta parte me parece Por aquí creo Ok, por aquí metí un corte bien raro, pero lo que les quiero dar a entender Es de que aquí no me funcionaron No me funcionó poder pasar porque estaba toda la barrera Pero puse un mod para poder teletransportarme, haciendo trampas como siempre Y por aquí me parece que estaba la escopeta De igual forma, como pueden ver, estoy en el punto en el cual marqué al principio Me hubiera gustado llegar directamente a la escopeta Pero, pues, los mods no me pudieron desbloquear la isla completamente No me ponen estrellas, pero tampoco me dejan pasar Ahí está la escopeta Déjenme poso para la miniatura Ahí está Ahí la consiguen Y si tienen la novia de no perder armas, pueden morirse sin ningún problema Aquí me poso para la miniatura Y nada chicos, aquí en pantalla les aparecerá un video de otra arma oculta Para que sigan buscando Y nada chicos, nos vemos en el próximo Bye bye people, suscríbanse para los 100 mil suscriptores Bye